y te voy a hacer un unboxing del reloj galaxy watch 5 de samsung si ves está totalmente nuevo ese es lo que es su caja con todos sus pues sellos de seguridad sus especificaciones y todo aquí trae sus sellos si ves de seguridad sellos para poder saber que está totalmente nuevo abrimos la caja y encontramos una cajita que viene en la parte posterior que trae pues sus manuales trae sus certificados de autenticidad y también en la caja viene su cargador envuelto en otra pequeña caja que vamos a sacarlo y pues trae el cargador que es un poquito largo está bastante bien de lo largo y pues vamos a poner a cargarlo más tardecito y vamos a sacar el lo que es el reloj este es el color grafito están tres colores creo que es el rosa gold creo que también está el silver y el grafito que es este o sea no hay un color negro sino que es un color grafito que es más o menos parecido a la punta de los lápices aproximadamente así que es el color grafito es en la parte de atrás con sus sensores con sus altavoces con su bocina con lo que es el receptor de audio etcétera si ves se coloca perfectamente en la mano mi mano bastante pequeña y la cubre totalmente bien queda bastante prensado todavía quedan espacios para seguirlo colocando así que una mano pequeña pues puedes ponerlo y queda perfectamente también en una mano grande porque tiene más hoyitos para seguirlo poniendo en la posición que tú desees la parte de adentro pues si ves esos son intercambiables porque los puedes modificar es decir puedes quitarlos y ponerlos y puedes conseguirlo en diferentes páginas o directamente el distribuidor samsung pero te sale de económico buscarlo en páginas como el express y etcétera los brazaletes está el cargador que se conecta directamente pues es magnético totalmente y pues está en buen momento para cargarlos porque viene totalmente descargado y si ves la punta del cargador es tipo c en este caso pues no sé cómo lo voy a cargar donde lo voy a cargar va a tener que tocar cargarlo en el teléfono celular así que lo vamos a poner a cargar como empieza a cargar porque viene totalmente muerto lo conectó al teléfono y ya empezó a cargar algo que no me gustó es el tipo de cargador que no es tipo usb que lo puedes poner en todos lados sino que es tipo c y tienes que automáticamente conectarlo en el teléfono celular eso no me gustó por lo que yo voy a decir comprar otro cargador que sea tipo usb para poder cargarlo en cualquier lado o cualquier conector porque me parece incómodo estar cargando el reloj con el teléfono pues conectado a menos que sea en las noches pero de día creo que molesta mucho porque según he escuchado en la carga le dura aproximadamente uno un día y medio entonces es un poco tedioso estarlo cargando lo tendré gusto y les cuento